Todos los personajes de los Simpsons tienen solamente 4 dedos a excepción de 2, Dios y Jesús. La escala Inés mide la gravedad de los accidentes nucleares, toma valores de 0 a 7 y sirve para prever medidas de seguridad en caso de accidentes. El desastre de Chernobyl es el único accidente nuclear de nivel 7. La razón por la que nos gusta escuchar música triste cuando nos sentimos tristes no es porque nos guste sufrir, sino porque nuestro cerebro busca compensación. Para distinguir un diamante real de uno falso, se debe respirar sobre él. Uno falso se empaña y uno genuino permanece despejado. El sonido de los pasos de E.T. en la famosa película de 1982 de Steven Spielberg se hicieron con gelatina. Harían falta 788.832.000 post-its o notas adhesivas de 5 centímetros para dar la vuelta al mundo. El castillo de Chapultepec, en México, es el único castillo construido en el continente americano. Existe un animal llamado hormiga panda y, a pesar de su nombre, en realidad es una avispa hembra. Si usas agua hervida para hacer cubos de hielo serán transparentes y no blancos. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas dactilares. Cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos que tienen exactamente el mismo olor. Los humanos hemos estado enterrando a los muertos por miles de años que hay grandes probabilidades de que haya al menos un cadáver enterrado en el lugar en donde estás ahora. En promedio, un lápiz tiene el potencial de dibujar una línea de 61 kilómetros de largo. La primera ceremonia del Oscar se celebró en 1929, duró 15 minutos y tuvo solo 270 espectadores. El nombre científico para el congelamiento cerebral causado cuando comes algo frío es ganglioneuralgia esfenopalatina. ¿Has escuchado la expresión sudado como un cerdo? Pues resulta irónico, ya que los cerdos no sudan. Los ojos de un avestruz son más grandes que su cerebro. Nepal es el único país que no tiene una bandera rectangular o cuadrada. Esta de aquí es su forma. Jim Cummings, la voz de Winnie Pooh y de Tiger en inglés, solía llamar a los hospitales y unjantiles en su tiempo libre para animar a los niños enfermos. Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, puedes despertarla solo con sacudir tu cabeza. Los tiburones son los únicos animales que nunca se enferman. Son inmunes a todas las enfermedades conocidas, incluido el cáncer. La letra E es la letra más usada en el idioma español. Los caballitos de mar pueden mover sus ojos en direcciones opuestas. Unos 150 mil cabellos están creciendo en tu cabeza en este momento. Más del 50% de la población del planeta nunca ha hecho ni recibido una llamada telefónica. El pequeño hombre blanco gordito hecho de llantas Michelin se llama Vivendum. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido al menos 2.800 millones de veces. Algunas especies de lombrices son capaces de comerse solas si no encuentran comida. Hay más personas que hablan español en Estados Unidos que en España. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas, los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un auto durante 32 kilómetros. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. En el mundo, hay más de 10.000 tipos de tomates. Si tiras una manzana en un balde de agua, flotará. Esto se debe a que están compuestas hasta un 25% de aire. Los primeros despertadores eran personas. Se les llamaba Knock it up y su empleo era despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas. Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de gaseosa. Cada persona pierde más de 18 kilos de piel durante toda su vida. Con 32 centímetros, los ojos del calamar gigante son los más grandes del planeta. El cohete Saturno V, que llevó al hombre a la luna, desarrollaba una energía equivalente a 50 aviones Jumbo 747. Uno de cada 2.000 bebés nace con un diente. El riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano es de una vez cada 9.300 años. Se transmiten más gérmenes dando la mano que besando. El dedo medio de Galileo Galilei está almacenado en el Museo de Ciencias en Florida. El iPhone, los libros de Harry Potter y el cubo Rubik son tres de los productos más vendidos en la historia de la humanidad. Hay más interacciones posibles de un juego de ajedrez que átomos en el universo conocido. Si tienes migraña, pon las manos en agua con hielo. Esto debería funcionar efectivamente. La costumbre de pintarse las uñas surgió en China. En ese entonces, el color indicaba el rango social. La segunda palabra más conocida del mundo es Coca-Cola. La primera es OK. La palabra reconocer se lee igual al derecho y al revés. El tocino es realmente adictivo. Este produce seis tipos de umami que producen una respuesta adictiva dentro del cerebro. La imagen de Papá Noel que conocemos en la actualidad, un hombre gordo mayor, de cabellos blancos y barba también, fue elaborada por Haddon Soundblom por encargo de Coca-Cola para una campaña publicitaria navideña. Si masticas chicle de un sabor mientras estudias para un examen y luego cuando presentas la prueba masticas el chicle del mismo sabor, te será más fácil recordar lo estudiado. El lago más contaminado y peligroso del planeta se encuentra en Rusia. Se llama Karachay y fue contaminado durante años por desechos radioactivos. Dicen que una sola hora de exposición es suficiente para provocar la muerte. Para reproducirse, la avispa esmeralda elige a las cucarachas. Las pican y depositan sus huevos dentro de ellas. Las cucarachas continúan viviendo como esclavas zombies, no tienen voluntad y están casi muertas hasta que sirven de alimento para las larvas al nacer. Alaska perteneció a Rusia hasta 1867 cuando se la vendieron a Estados Unidos por 7 millones de dólares. El instrumento musical que más se ha vendido es la armónica. Se estima que son tantas como la suma de todos los demás instrumentos juntos. Daniel Radcliffe rompió más de 80 varitas durante el rodaje de la saga de Harry Potter porque las usaba como baquetas. Juntas, todas las líneas de ferrocarril de China podrían darle dos veces la vuelta al mundo. A diferencia de los mamíferos, los grillos no tienen la capacidad de autorregular su temperatura corporal y son sensibles a los cambios de temperatura. Aumentan sus chirridos cuando la temperatura sube. De hecho, se puede calcular la temperatura del ambiente por el número de chirridos que hacen en un minuto. En Finlandia ocurre un fenómeno al norte del círculo polar ártico que se conoce como el sol de medianoche. Durante el verano tienen más de 70 días con 24 horas de sol. Un chimpancé es capaz de deprimirse tanto que pueden llegar a morir de pena y dolor por la muerte de un ser querido como el de la madre, pues dejan de comer e interactuar con otros chimpancés. La energía eléctrica no puede almacenarse en grandes cantidades, sino que debe generarse la cantidad específica que se necesita en cada momento. La libélula Pantala Flavesens tiene el récord de la distancia de migración más larga del mundo, logrando recorrer hasta 7.000 kilómetros migrando desde la India hasta el África. La Galleta María tiene su origen hace mucho, mucho tiempo. Hablamos de 1874 y fue creada por el repostero inglés Big Frames en Londres para conmemorar una boda real. Hamburgo es la ciudad que tiene más puentes en todo el planeta, 2.302 puentes en total. La peor goleada de la historia de un mundial la recibió El Salvador frente a Hungría en el Mundial de España de 1982, el partido terminó 10 a 1. El mexicano Juan Pedro Franco obtuvo el récord Guinness por considerarse el hombre vivo más obeso del mundo y probablemente de toda la historia, con 595 kilogramos de peso, aunque tras una gran dieta y esfuerzo perdió un total de 350 kilos. La tetrachylostoma, Karlae, es la serpiente más pequeña del mundo. Esta puede medir tan solo 10 centímetros de largo. Su dieta se compone principalmente de termitas y larvas. El país con la velocidad de internet más rápida del planeta es Corea del Sur. Sus ciudadanos pueden acceder a velocidades de descarga móvil de 112 megabytes por segundo y casi 18 megabytes por segundo de su vida. En el año 2018, un japonés de 35 años llamado Akihito Kondo se convirtió en el primer hombre en casarse con un holograma, la primer idol virtual japonesa Hatsune Miku. El soldado más joven conocido en la historia y quien también participó en la Primera Guerra Mundial fue un niño serbio de tan solo 7 años de edad, Monchilo Gabrik, el cual en cosa de un año fue ascendido a cabo con tan solo 8 años de edad. En la Luna, nadie tiene sobrepeso. La gravedad en la Luna es apenas el 16.6% de la que tenemos aquí en el planeta Tierra, lo que quiere decir que si pesamos 100 kilos en la Tierra, solo serían 16.56 kilogramos en la Luna. El terremoto más devastador de la historia ocurrió en China en 1555 y murieron 830 mil personas. El lugar más remoto y desolado de la Tierra se conoce como Punto Nemo. Está a más de 1.600 kilómetros de la isla más cercana en cualquier dirección. En la antigua Roma se creía que se podía recibir la fuerza vital de los gladiadores y cuando estos guerreros morían en batalla, su sangre era comercializada. Entre todos los aeropuertos de Europa se desvían o pierden 7 maletas por cada 1.000 pasajeros cada año. La línea de ferrocarril del Transsiberiano recorre un total de 9.259 kilómetros. El viaje de punta a punta tarda 7 días. La hermosa polilla bruja blanca proviene del continente americano y en el récord de la mayor envergadura entre insectos, sus alas pueden medir hasta 30 centímetros. Los peces de la Antártida liberan proteínas anticongelantes que evitan que los cristales de hielo crezcan en sus cuerpos, así no se van a congelar. Poco después de la traición y el asesinato del emperador romano Julio César, un gran cometa golpeó la atmósfera de la Tierra produciendo un espectáculo visual sin precedentes. Se observó desde China hasta Roma y más allá. Entonces se consideró que se trató del alma enfurecida del emperador y por ello fue teificado. Uno de cada tres calcetines que se fabrican en el mundo son hechos en la ciudad de los calcetines, The Tank. El agua congelada pesa 9% menos que el agua en estado líquido, es por esto que el hielo flota sobre el agua. Hong Kong es la ciudad con más rascacielos, que son edificios de 152 kilómetros o más en todo el mundo, con más de 1.391. Cuando estaba en quinto grado, el equipo de Ronaldinho ganó 23 a 0. Y adivinen quién marcó todos los goles. ¡Exacto! ¡Fue él! El 30 de noviembre de 1835 pasó el cometa Halley por la Tierra. El escritor Mark Twain también nació en ese mismo día. Él deseaba partir de este mundo junto con el cometa y así fue. Murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910. Halley regresó al día siguiente. El chimpancé es el mamífero más rápido en el acto sexual. Suelen tardar solo 3 segundos en eyacular. Si eres uno de esos que aman hacer bromas y en Estados Unidos se te ocurre apuntar con un puntero láser a un avión y te descubren, podrías ir a prisión durante unos 5 años. La temperatura promedio del aire afuera de un avión a 12.000 metros de altura puede alcanzar los 50 grados centígrados bajo cero. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, la bomba atómica lanzada en Hiroshima, The Little Boy, nunca tocó tierra. Explotó a 600 metros de altura. El emperador romano Calígula hizo que a su caballo lo declararan senador. El cementerio más grande del planeta queda en Irak y se llama Widi al-Salam o el Valle de la Paz. Tiene alrededor de 1.400 años de antigüedad y alberga mucho más de 5 millones de tumbas. La pieza de oro más grande del mundo pesó poco más de 71 kilogramos. Fue encontrada por unos mineros cerca de las raíces de un árbol que se encontraba fuera de una mina en Victoria, Australia. Podemos encontrar oro y otros metales valiosos como el platino, el paladio o la plata en nuestros dispositivos electrónicos, aunque en mínimas cantidades, debido a que las propiedades de estos metales, conductividad, maleabilidad y durabilidad, los vuelven apropiados para la fabricación de memorias, microchips y miles de componentes de última generación. El color de los mares no es realmente azul, este en realidad no tiene color. El color que percibimos es el resultado de las longitudes de onda del rojo y el naranja del sol contra la superficie del agua. Solo se necesitan 4 litros de gasolina para contaminar hasta 2.8 millones de litros de agua. El cometa Lovejoy, descubierto en el año 2014, libera grandes cantidades de alcohol y azúcar constantemente en el espacio. Así es como se ve la ilusión de unas ramas con Parkinson. En 2001, la cadena Pizza Cut pagó un millón de dólares por llevar el primer pedido de pizza al espacio. Los delfines duermen con un ojo abierto, ya que, para descansar, solo apagan uno de los hemisferios cerebrales que poseen, para estar alertas ante cualquier peligro. Esta fotografía es el primer selfie frente a un espejo de la historia, y fue tomada en 1914. La protagonista de esta imagen es nada más y nada menos que la duquesa Anastasia Romanova, la hija menor del último zar de Rusia, Nikola II, y para ese entonces era tan solo un adolescente de 13 años. Las hormigas dividen su tiempo de sueño de manera muy peculiar, ya que descansan alrededor de 4 horas diarias, pero divididas en 250 siestas de un minuto. En cambio, las hormigas reina duermen por 9 horas seguidas y solo lo hacen dentro del hormiguero. Los altamontes tienen sus oídos en las patas delanteras y sus sistemas auditivos funcionan de manera muy similar a la de los seres humanos. El maletín nuclear que siempre está cerca del presidente de los Estados Unidos pesa más de 20 kilos. Si pronuncias murciégalo en lugar de murciélago, no estás del todo mal. De hecho, ambas palabras están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y son dos formas de nombrar al mismo animal. Además, la palabra murciégalo es anterior a la palabra murciélago. Solo el 25% de la población mundial usa papel higiénico. El primer logotipo de Apple fue diseñado en 1976 y muestra a Isaac Newton sentado debajo de un árbol mientras una brillante manzana apuntó de desprenderse sobre él. Sin embargo, este logo solo duró un año, ya que adoptaron el diseño de la icónica manzana mordida. Una estadística del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York admitió que en la Gran Manzana hay 17 millones de ratas, es decir, el doble de las personas que habitan la ciudad. El edificio Capital Gate en Dubái tiene una inclinación de 18 grados casi 5 veces más que la Torre de Pisa. Esta sensación que tenemos cuando creemos que nuestro teléfono vibra pero realmente no lo hace se llama síndrome de la vibración fantasma. El árabe es el idioma más rico en palabras. Se estima que esta milenaria lengua posee más de 12 millones de palabras. Solo el 43% de tu cuerpo está compuesto por células humanas, el resto está formado por una mezcla de bacterias, virus y hongos. Nueva Zelanda es el país con mayor consumo de helado, con un promedio de 28, 4 litros por habitante al año. Si California fuese un país, sería la sexta economía del mundo y estaría por encima de países como Francia y Rusia. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo más rápido que se pueden presionar los botones del control de un videojuego? Este hombre, Toshiyuki Takahashi, posee el récord mundial al presionar un botón 16 veces por segundo. El 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y la fecha fue escogida precisamente debido a su rareza. La India es el país con mayor índice de lectura en el mundo, ya que sus habitantes leen un promedio de 10 horas y 42 minutos a la semana. En los inicios de la confederación australiana Sydney y Melbourne no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál de las dos sería la capital, así que decidieron construir una ciudad en medio de ambas. De esta manera nació la ciudad de Canberra, que desde el año 1911 es la capital de Australia. El amor puede reducir el dolor físico, ya que mirar la fotografía de la persona que amas tiene un efecto analgésico y puede reducir el dolor hasta en un 44%. El mar muerto en realidad es un lago, pero debido a su gran profundidad y sus altos niveles de sal, se le confunde con un mar. Buenos Aires es la ciudad con más estadios profesionales del mundo con 18. El colibrí aletea un promedio de 53 veces por segundo. La estación de tren de Shinjuku, en el distrito financiero de Tokio, es la más concurrida de todo el mundo. Unos 3 millones y medio de personas circulan cada día por sus más de 30 andenes. La luz del sol tarda 8 minutos con 19 segundos en llegar a la Tierra. Un día en Venus dura más de un año, ya que tarda 224 días terrestres en completar la Vuelta al Sol y 243 días en girar sobre su propio eje. La Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico es el lugar más profundo de la corteza terrestre, con casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Es tan profunda que el monte Everest estaría dentro de ella. En Benoatú, una remota isla del Pacífico Sur, existe un culto llamado el Movimiento Príncipe Felipe, el cual cree que el esposo de la reina Isabel, el Príncipe Felipe, es un ser divino que debe recibir adoración. La revista Times nombró a la computadora como el hombre del año en 1982. Esto debido a que, un año antes, la empresa IBM lanzó la primer computadora personal IBM 5150, que hizo que la informática, hasta entonces reservada para las grandes empresas y la administración pública, se volviera accesible para todos los hogares. El término robot proviene del vocablo checo robota, que significa servidumbre o trabajo esclavizador. Las moscas tienen un promedio de vida de 15 a 30 días, pero en ese fugaz ciclo las hembras pueden poner hasta mil huevecillos. El olfato humano puede detectar hasta un billón de olores. San Marino es el país con más carros por habitante, ya que por cada mil habitantes hay 1.214 vehículos. El valor de un Oscar es el de un dólar, pues los acreedores de la estatuilla tienen completamente prohibido vender el galardón, por lo que, en caso de querer deshacerte de él, lo tendrías que regresar a la academia por dicha cantidad. El 56% de la información que recibe nuestro cerebro se olvida en una hora si no hay conexión con un conocimiento previo. Tailandia es el país más infiel del planeta. Según una encuesta mundial, el 56% de su población admitió ser infiel a su pareja. Las semillas de manzana contienen cianuro, pero descuida, para poder sufrir algún riesgo de intoxicación, tendrías que comer más de 150 semillas de un solo bocado. Se estima que en el año 2024 la India superará a China como el país más poblado del planeta. Actualmente entre ambas naciones viven más de 2.800 millones de personas, que representan el 37% de toda la población mundial. La palabra canguro proviene de la expresión ganguru, una palabra aborigena australiana que significa no te entiendo. Se dice que cuando el conquistador James Cook vio por primera vez a este saltarín animal, preguntó su nombre a unos aborígenes y estos le dieron esa respuesta. Los jugos digestivos funcionan como el detergente en polvo y de hecho contienen agentes similares como las enzimas digestivas y disolventes de grasa. De la Cruz es el apellido más común en Filipinas. Los sordos tienen sus propias olimpiadas, estas se celebran cada 4 años y la primera edición se realizó en 1924, 6 años antes del primer mundial de fútbol. El actor Danny Trejo ha muerto más de 60 veces en la gran pantalla y es el que más lo ha hecho entre los actores de Hollywood. Tu cerebro puede almacenar 2,5 millones de gigabytes de información, lo que permitiría conservar 3 millones de horas de video. La bandera nacional de Dinamarca es la más antigua del mundo y se remonta al año 1219, durante la batalla de Landon Ice, donde la leyenda dice que una cruz sobre un trapo rojo cayó del cielo para dar fuerza a los daneses en la lucha contra los estonios. Ya en 1370 la bandera estaba establecida. El sabor de la miel es la segunda cosa más dulce que se encuentra en la naturaleza después de los dátiles. La película El rey león está inspirada en la tragedia de Hamlet, una de las obras de teatro más importantes escritas por William Shakespeare. El hipopótamo, a pesar de ser uno de los animales terrestres más pesados, es muy veloz, tanto en el agua como en la tierra, y puede alcanzar velocidades de 30 kilómetros por hora. Bosco vende suficiente papel higiénico por año para envolver al mundo 1200 veces. Los jabalíes adultos y juveniles recogen manzanas arenosas y las llevan a un arroyo cercano para lavarlas antes de comer. Los globos oculares de Albert Einstein están en una caja de seguridad en la ciudad de Nueva York. Los cruceros tienen sus propias morgues que pueden almacenar diferentes cuerpos. El caracol más pequeño jamás encontrado podría pasar por el orificio de una aguja. En promedio se matan 97 pollos cada 0.05 segundos en todo el mundo. Los higos no se consideran veganos ya que tienen avispas muertas en su interior. Todos los simios se ríen cuando se les hace cosquillas. El papa no puede ser donante de órganos. La audición es el sentido humano más rápido. Una persona puede reconocer un sonido en 0.05 segundos. Un bífalo es un híbrido entre una vaca y un bisonte e incluso se puede comprar su carne. Cuando los pavos están asustados o excitados pueden sorrojarse como los humanos. La sede de la CIA tiene su propio Starbucks. Las latas de refrescos dietéticos flotarán en el agua mientras que las normales se hundirán. Las primeras naranjas no eran naranjas. En realidad eran verdes. Solo hay una letra que no aparece en ningún nombre de los Estados Unidos y es la letra Q. La población del mundo entero podría caber dentro de la ciudad de Los Ángeles. Los caparazones de armadillo son a prueba de balas. La palabra inglesa más larga tiene 189.819 letras. Tomaría tres horas y media leerla en voz alta. Los pulpos pueden poner hasta 56.000 huevos a la vez. Las cabras tienen pupilas rectangulares en sus ojos. Aproximadamente mueren dos personas cada segundo y nacen cuatro bebés. Los gatos tienen menos dedos en las patas traseras. Las ballenas azules comen medio millón de calorías de un solo bocado. La mayoría de los personajes de Disney usan guantes para hacer que su animación sea más simple. El hombre con la voz más profunda del mundo puede emitir sonidos que los humanos no pueden escuchar. Las vacas no tienen dientes frontales superiores. Había volcanes activos en la luna cuando los dinosaurios aún estaban vivos. Mercedes inventó un auto controlado por Joystick en 1966. El inventor del microondas solo recibió 2 dólares por su descubrimiento. Los perezosos tienen más huesos en el cuello que las jirafas. Las abejas pueden volar más alto que el monte Everest. Los antiguos egipcios usaban ratones muertos para aliviar los dolores de muelas. La pintura solía almacenarse en vejigas de cerdo. El primer vuelo comercial de pasajeros en todo el mundo duró tan solo 23 minutos. El juguete más antiguo del mundo es el palo. Escocia tiene 421 palabras para algo relacionado con la nieve. El ajín más picante del mundo es tan picante que podría llegar a matarte. Las personas visitan Francia más que a cualquier otro país. Hay alrededor de 4 billones de billones de bacterias en la tierra. La moneda más cara del mundo se vendió por más de 7 millones. Todas las hormigas en la tierra pesan casi tanto como todos los humanos. Las ardillas causan la mayoría de los cortes de energía en Estados Unidos. Los humanos son los únicos animales con barbilla. Las medusas no son peces, ya que no tienen ni cerebro, corazón o huesos. Los leones marinos tienen ritmo. Son el único animal que se sabe que puede aplaudir. Sus uñas crecen más rápido cuando tienes frío. El maíz se cultiva en todo el mundo, menos en la Antártida. Las hienas manchadas son capaces de digerir piel y huesos. Mientras duermes no puedes oler nada, incluso olores muy fuertes o potentes. El McDonald's en Sedona, Arizona es el único en el mundo con arcos color turquesa en lugar de dorados. Una copia del Codex Leicester de Leonardo da Vinci es el libro más caro de la historia. Bill Gates pagó 30.8 millones de dólares por él en 1994. El nombre completo de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts. El canario de las caricaturas de Warner Brothers, Piolín, al principio aparecía como un pájaro bebé sin plumas, pero luego, para evitar polémicas por verse desnudo, hicieron que le colocaran plumas. Al parecer, el deporte favorito de Hollywood es el boxeo, porque es el deporte al que le han sacado más películas. La palabra swims sigue siendo swims cuando se pone boca abajo. El 29 de marzo de 1848, las cataratas del Niágara pasaron más de 30 horas sin que el agua fluyera por ellas porque enormes bloques de hielo obstruyeron el río. Los vellos del rostro crecen más rápido que los de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. La lengua, al igual que las huellas dactilares, poseen una marca de identidad única e irrepetible. ¿En qué creen que los gatos gastan el 70% de sus vidas? No, no es rechazando nuestro afecto, sino durmiendo. Sherlock Holmes es el personaje literario que ha sido interpretado por más actores, 70 hasta la fecha, entre cine y televisión, 71 si contamos la actuación de Henry Cavill en la nueva película de Netflix. La célula más grande del planeta es el huevo de avestruz. El Trimatum nanus es el pez más pequeño del mundo. Vive en el archipiélago de Chagos y mide aproximadamente 0.33 pulgadas. Head Wilhelmus es el himno nacional de Holanda y es el himno nacional más antiguo de la historia. Su música apareció en 1572 y su letra fue creada en 1590. Aunque parezca increíble, los peces también beben agua. Los peces de agua dulce simplemente la beben, mientras que los peces de mar tienen procesos que eliminan el exceso de sal cuando la ingieren. Los leones rugen, los pájaros cantan, los perros ladran. ¿Y se han preguntado qué hacen las jirafas? Científicos austríacos las grabaron durante más de mil horas para responder esta pregunta y descubrieron que no emiten sonido alguno. Es el único mamífero con esta peculiaridad. El billete con mayor cantidad de ceros lo tuvo Hungría, 100 trillones de pengos. Esto por la hiperinflación que atravesó el país luego de la Segunda Guerra Mundial. Si pudiera salir de la atmósfera terrestre y colocar un vaso de agua en el espacio exterior, esta primero inmediatamente herviría, para después transformarse en microcristales de hielo. Cada año más de un millón de terremotos golpean la tierra en diferentes escalas, pasando desapercibidos un gran porcentaje de ellos. En 1883, cuando en Indonesia explotó varias veces el volcán Krakatoa, el poder con el que lo hizo fue tan colosal que pudo oírse a más de 4.800 kilómetros en Australia y en la isla de Rodríguez a 5.000 kilómetros. Se cree que el estruendo de la más grande de las erupciones es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de hasta 180 decibelios. Los astronautas no tienen las digestiones más felices en el espacio. ¿Qué por qué? Porque, entre otras cosas, ni siquiera pueden eruptar porque la ingravidez no permite líquido y gas en sus estómagos. Las ballenas grises tienen una de las migraciones más largas de todas las especies. Suelen recorrer más de 23.000 kilómetros de ida y vuelta desde el Ártico hasta el país del Tequila, México. Si pudiéramos reducir al tamaño de un grano de sal a todas las estrellas de la Vía Láctea, juntándolas podrías llenar una piscina olímpica completa y sobrarían. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Experimentos han demostrado que las abejas pueden ver lo mismo que los humanos y pueden reconocer nuestros rostros. Antes del 2011, en el país del vodka, Rusia, cualquier bebida que no contuviera 10% de alcohol o más se consideraba una inofensiva gaseosa, por lo que las cervezas se podían beber en cualquier lado. Una adulto promedio muy trabajador segrega más de 4 galones de sudor por día. Nadie puede notarlo a simple vista porque la mayoría se evapora rápidamente. Las primeras almohadas eran de piedra. En la antigua Mesopotamia donde surgió la primera, el concepto de almohada era muy diferente. Estaban hechas de piedra y se utilizaban para mantener a los insectos lejos del rostro. Cuando sentimos sed es porque hemos perdido más del 1% del agua total de nuestro cuerpo. El modo más sencillo de diferenciar a un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros como leones o zorros tienen los ojos al frente de la cabeza para poder localizar a sus presas con mayor facilidad. Los herbívoros, como ciervos o conejos, los tienen a los lados para tener una visión más amplia y detectar los peligros. Estados Unidos no era una gran potencia antes de la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera contaba con un poderoso ejército. Su mayor orgullo era su flota naval, la que casi fue destruida en Pearl Harbor. Tras la guerra se convirtieron en la primera superpotencia mundial. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales. El auto no de colección más caro y exclusivo del mundo es el Bugatti Lavajiu Noir. Caro porque cuesta alrededor de 18 millones de dólares y exclusivo porque se fabricó solo una unidad. En Corea del Norte solo se permite hablar en un idioma y sabemos lo que le ocurre a quienes desobedecen. La pizza más grande registrada fue de 13.580.28 pies cuadrados. El hongo Armillara Ostayae es el organismo viviente más grande del mundo. Comenzó como una pequeña espora hasta extenderse sobre 880 hectáreas. Bolivia es el país más plano del mundo. La colonia más grande de murciélagos tiene su hogar en Estados Unidos, en Austin, Texas. Nuestro sentido del gusto tiene miles de papilas gustativas diferentes y clasificadas en cuatro tipos. Filiformes, circunvaladas, foliadas y fungiformes. Si multiplicamos este número por sí mismo obtenemos este curioso resultado. Cuando los actores entran en personaje cambian algo más que sus disfraces y su forma de hablar. Durante un estudio realizado por la Universidad de McMaster en Canadá, los investigadores escanearon el cerebro de los artistas mientras los actores respondían preguntas como ellos mismos o en personaje. Y los resultados curiosamente arrojaron que los actores tienen una actividad cerebral diferente cuando entran en personaje. Literalmente, es como si el personaje los poseyera. Guineoecuatorial es la única palabra que contiene dos veces cada una de las cinco vocales. Un día, y sin saberlo, devolviste tu última película de blockbuster. Se estima que en promedio las personas utilizan 190 litros de agua al día. Nada más en Estados Unidos se consumen 1.300 millones de litros cada día. El azúcar era un bien de lujo en la Edad Media. Se importaba desde el oriente y se consideraba exótica por ser importada y muy cara. Si un lago fuera contaminado con detergente, los patos no podrían flotar y se ahogarían, debido a que estos tienen aceites vegetales en sus plumajes los cuales los hacen capaces de flotar. Se estima que la Tierra tiene cerca de 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales solo el 0.007% es agua potable. En una casa que se mantiene a ventana cerrada, nosotros seríamos los responsables del 90% de todo el polvo que se juntan, producto de las células muertas que expiden nuestro cuerpo. El universo se expande más de mil millones de kilómetros en todas las direcciones cada hora. El popular astronauta de la película de Disney Pixar Toy Story, Buzz Lightyear, estuvo prestando sus servicios durante 15 meses en la Estación Espacial Internacional. Si te sumerges en el mar y abres la boca cerca de peces limpiadores, estos limpiarán tus dientes, pues básicamente para eso viven, para servir a los demás. En Japón construyeron un robot gigante inspirado en la serie animada Gundam para utilizarlo como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Mide cerca de 18 metros de altura y pesa casi 25 toneladas. Dio sus primeros pasos en septiembre de este año. La tecnología que vemos en las películas futuristas cada vez son más reales. Recientemente Amazon presentó un dron autónomo para vigilar el interior de nuestras casas. Por medio de una cámara y mucha inteligencia artificial, este pequeño dispositivo puede volar y recorrer todo nuestro hogar buscando peligros y controlando a otros dispositivos inteligentes. Producimos alrededor de un litro de mocos cada día. No nos damos cuenta porque cuando todo marcha bien, el cuerpo es bastante hábil deshaciéndose de ellos. No lo notamos, pero estamos tragándolos permanentemente. Hiperión es el árbol y ser viviente más alto de todo el planeta hasta el momento. Mide 115.55 metros de alto. El animal con más dientes no son los tiburones blancos o los grandes leones. Es un pez, concretamente el pez gato, y tiene 9.280 dientes. El 14 de agosto del año 2010, empezó el embotellamiento más largo y duradero de toda la historia. Ocurrió en la autopista 110 que conecta Beijing con el Tíbet. Tardaron 12 días en liberarse todos los autos, se extendió a lo largo de 100 kilómetros y se estima que estuvieron involucrados 10.000 vehículos. El murciélago más grande del mundo tiene una envergadura de alas que mide entre 1.5 y 1.7 metros, pesa poco más de un kilo y su longitud de cuerpo es de hasta 30 centímetros. Antes del siglo XIX, los zapatos no tenían distinción para pies izquierdos o derechos, todos eran exactamente iguales. El bruxismo es el mal hábito de apretar o rechinar los dientes con movimientos y contactos sin propósitos funcionales, como masticar alimentos. Esto ocurre de manera inconsciente y puede deformar nuestros dientes o afectar la mandíbula. El basilisco de doble cresta, o mejor conocido como el Jesucristo lagarto, es un tipo de lagarto parecido a las iguanas. Es muy esbelto y posee una habilidad sorprendente. Gracias a su velocidad puede correr sobre la superficie del agua sin hundirse. Las zetas son los genitales del hongo. Y es que, en efecto, las zetas son las gónadas del hongo, el órgano productor de esporas por las que el hongo mezcla su material genético. Los bebés recién nacidos lloran mucho, pero no sueltan lágrimas porque el conducto lagrimal de los pequeños tarda en abrirse. Con un total de 16 fronteras, China es el país que tiene más. Las comparte con 14 estados soberanos y dos regiones administrativas especiales. El estadio más grande del mundo tiene capacidad para 150.000 personas y está ubicado en Corea del Norte. En el siglo XIX, el aceite de ballena era ampliamente utilizado para fabricar lámparas, velas, lubricantes, jabones, barnices e ingredientes médicos. La Femme de Dodge fue el primer auto construido exclusivamente para mujeres. En el año 2018 se dio uno de los descubrimientos más grandes de la arqueología. En Israel hallaron esta máscara de piedra de la era paleolítica con alrededor de 9.000 años de antigüedad. Es la máscara más antigua de la que se tiene constancia hasta ahora. El partido de béisbol profesional más largo de la historia duró 8 horas y 25 minutos. Fue entre los equipos de Pawtucket Red Sox y Rochester Red Wings. En aguas poco profundas, las orcas nadan de costado para evitar que sus aletas dorsales salgan a la superficie y las focas se alerten. Samuel Little, de 80 años de edad, es el asesino en serie con más víctimas. Asegura haberle quitado la vida a 93 mujeres y, hasta ahora, se le ha vinculado con 50 casos. Los hamsters alcanzan la madurez sexual a los 28 días de nacido, lo que significa que pueden empezar a reproducirse bastante rápido. En un año, un hamster puede ser padre de varias nuevas generaciones. El goalball es el único deporte paralímpico creado para ciegos. El balón es sonoro por cascabeles en su interior, y así es como lo juegan. La estatua de la libertad está hecha de cobre y, originalmente, era del color de una moneda de un centavo. La oxidación la volvió de color verde. Las mazorcas de maíz, sin los granos, eran elementos de limpieza populares antes del papel higiénico. ScovaVit Design es una fábrica en Nueva York que crea muebles con hongos. Es como cultivar un árbol con la forma de tus muebles, pero en lugar de un árbol utilizamos setas, así lo explica el cofundador de la empresa. A pesar de no ser muy famosos por su escasa inteligencia, los burros sí lo son por tener vidas promedio bastante largas, incluso más que la de los caballos, y pueden durar hasta 40 años. La lluvia en realidad sí tiene olor. Se siente como una mezcla de aceites vegetales, ozono y bacterias. El récord mundial para armar un cubo Rubik es de 4.22 segundos. Un lado del cuerpo humano siempre tiene más vasos sanguíneos que el otro, motivo por el cual el cabello y las uñas crecen más de un lado. Te parecerá muy extraño, pero en los submarinos modernos estadounidenses se utilizan controles de Xbox para manejar los mástiles fotónicos. La pizza margarita no podría ser más italiana. En su capa superior tiene mozarella, tomate y albahaca, representando la bandera nacional de su país de origen. Contrario a lo que se piensa, los camellos no son originarios del Medio Oriente, sino del continente americano. Migraron a Eurasia y África gracias a las glaciaciones. El icónico edificio Empire State tiene tantos negocios diferentes en sus pisos que le fue asignado un código postal propio. El aguacate no puede madurar mientras siga en el árbol. La habilidad para reconocer a las personas a través de la voz puede verse afectada por un déficit neurológico denominado fonoagnosia y lo sufre el 3% de la población mundial. Si plantas la parte superior de una piña, tendrás que esperar entre 2 y 2 años y medio para que comience a crecer. Sí, es un proceso sumamente lento. El hotel más antiguo del mundo se encuentra en Japón y se llama Nishiyama Onsen Keiyunkan. Fue fundado en el año 705 y ha permanecido de pie desde entonces. La sangre en tu cuerpo representa entre el 7 y el 8% de toda tu masa corporal. Si quieres hablar de buenos aumentos salariales, hablemos de Robert Downey Jr. Para protagonizar Iron Man, recibió 500 mil dólares. Cuando realizó la última aparición en Avengers Endgame, cobró 75 millones de dólares. Hay más teléfonos que humanos en todo el planeta, sobrepasando ampliamente los 7 millones. China es el país que más tiene con una cantidad cercana al 1.5 mil millones de teléfonos. Los bebés orinan mientras están en el vientre materno a partir de la semana 11 del embarazo. Esta orina no es perjudicial y pasa a formar parte del líquido amniótico. El aire que botas cuando estornudas sale a una velocidad de 50 y 70 kilómetros por hora. Aunque es casi imposible una estimación 100% acertada, se calcula que hay alrededor de 500 millones de perros en todo el mundo. Según cifras del periódico The Guardian, Amazon recibe 10 mil dólares de ingresos cada segundo, 600 mil cada minuto y 36 millones de dólares cada hora. El oso polar más grande conocido por el hombre medía 3.35 metros cuando se paraba en dos patas y pesaba una tonelada. Para nadie es un misterio que la contaminación crece cada día, al igual que el mercado de los bares de oxígeno, lugares en donde puedes respirar limpio por determinados montos. El Islam es la segunda religión más importante del planeta. Se estima que tiene un billón 900 millones de seguidores. Sabemos que al menos una vez has intentado entender lo que hablan los personajes del juego de los Sims cuando conversan tan expresivamente. Es imposible no quererlo. Se llama Simslish y es una lengua ficticia creada especialmente para el videojuego. Las serpientes nunca jamás cierran los ojos. Se debe a que no pueden hacerlo porque no tienen párpados. Las mariposas tienen los órganos gustativos en sus patas y gracias a ello pueden detectar si la hoja en donde se encuentran es suficientemente buena para lo que se necesitan con solo posarse sobre ellas. El primer auto del mundo corría a una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora. Era tan lento que la policía de Nueva York los detenía utilizando bicicletas. Los camellos tienen dos capas gruesas de pestañas para proteger sus ojos de las arenas del desierto. La lengua del pájaro carpintero es tan larga que rodea su cerebro ¡literalmente! El 31% del territorio de Canadá está compuesto de grandes bosques, por lo que el aire que respiran los canadienses es uno de los más puros de todo el planeta. Un gato tiene la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quiere. Puede hasta imitar el llanto de un bebé para obtener comida. Rusia es tan grande que tiene 11 zonas horarias diferentes. El hotel Ismailobo, ubicado en la ciudad de Moscú, en Rusia, tiene la mayor capacidad para acoger huéspedes en todo el planeta. Tiene camas para alrededor de 3.500 personas gracias a sus 2.000 habitaciones. El cerebro representa el 2% de nuestro peso corporal, pero usa el 20% de la energía que produce nuestro cuerpo para mantener en funcionamiento a las neuronas. El desierto más grande del mundo no es el del Sahara, sino el de Antártida, con 9.1 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Australia es el sexto país más grande de todo el mundo, la isla más grande del mundo y el continente más pequeño de la Tierra. Los trajes de los astronautas tienen más de 90 metros de tuberías que regulan todos los sistemas, pesan alrededor de 120 kilos. Los coreanos tienen una fuerte inclinación a estar informados y leer las noticias casi las 24 horas del día. Es por esto que en el país existen más de 60 impresiones de periódicos diferentes. Los libros de Harry Potter llegaron a casi todos los rincones del planeta y su popularidad convirtió a J.K. Rowling en multimillonaria. Las historias de Potter se tradujeron a 78 idiomas diferentes, incluyendo el hebreo. Se conocen más de 350.000 especímenes de escarabajos, aunque se estima que existen entre 5 y 30 millones. El cabello humano húmedo es más elástico que cuando está seco y puede llegar a estirarse un 15% sin que se rompa. Grecia es el país líder mundial en la producción de esponjas. En cualquier parte de Grecia encontrarás tiendas donde venden esponjas marinas. De los 25 millones de osos polares que se estiman que viven en el planeta, más de la mitad, cerca de 15.000 viven en Canadá. Japón es el país de fumadores libres, pero desde el año 2002, en la zona de Chiada, en el centro de Tokio, está completamente prohibido fumar mientras se camina por las calles para prevenir accidentes e incendios. Hay zonas de la ciudad designadas para los fumadores que tienen ceniceros. Los primeros automóviles de la historia no tenían volantes como los de hoy en día. Para conducir en estos se utilizaban palancas o especies de timones. Sí, tampoco tenía ayuda hidráulica, eran difíciles y duros de maniobrar. El cerebro es 73% agua, por lo que cuando nos deshidratamos nos volvemos algo tontos, afectando negativamente nuestro desempeño. Tan solo perder un 2% de su agua hará que no sea algo complicado cumplir tareas cotidianas. Los camellos son famosos por aguantar mucho tiempo sin beber agua en los desiertos, pero cuando están sedientos pueden beber hasta 135 litros de agua en apenas 13 minutos. La mayoría sabe que en el Antiguo Egipto los gatos eran adorados, pero ¿sabías que el rapto o la venta de estos podría ser penado con la muerte? El río Congo es el más profundo del mundo con una profundidad máxima de 220 metros. Los perros no sudan de la misma manera en que lo hacen los humanos. Los perros expulsan el sudor por las almohadillas de sus patas y su lengua. Las rayas o mantarrayas son capaces de generar y descargar corrientes eléctricas de hasta 200 voltios. La ciudad más visitada del mundo no es París, tampoco es Las Vegas, es Hong Kong. En el año 2019 recibió la visita de 26.7 millones de turistas, llegando principalmente desde China continental. Las nubes que le dan ese pintoresco color al planeta Venus están compuestas principalmente de dióxido de carbono, lo que sale del tubo de escape de nuestros autos. Los egipcios cobraban con cerveza. Los obreros egipcios que se encargaban de la construcción de las pirámides recibían una parte de su paga en cerveza. Los elefantes pasan más de 16 horas al día comiendo. Un elefante macho adulto puede consumir alrededor de 200 kilos de alimento diario. El país con menor densidad de habitantes es Mongolia, donde viven dos habitantes por cada kilómetro cuadrado. Los bigotes de los gatos les sirven como indicador de espacio. Los utilizan para medir la distancia entre un objeto y otro y también para orientarse. Un cabello humano saludable puede aguantar un peso de hasta 100 gramos sin romperse. Solo necesitas 10 para aguantar un kilo. El país con más lagos es Canadá y tiene aproximadamente unos 3 millones de lagos en total. De hecho, tiene el 20% de todo el agua dulce del planeta Tierra. Según investigadores, la historia de Jack y las habichuelas mágicas fue escrita hace unos 5.000 años. Las alas de las mariposas no son enteras, están formadas por escamas de pequeños tamaños. Pueden haber entre 200 y 600 escamas por milímetro cuadrado. Cada escama es de un color único. En las grandes ciudades japonesas, para poder adquirir un automóvil, es necesario tener un lugar de estacionamiento del tamaño del vehículo. Cuando vas a comprar un auto, te piden un papel que compruebe que tienes esa plaza de estacionamiento en un radio de 2 kilómetros alrededor de tu domicilio. La barba crece tan rápido porque los vellos de la cara son los que más rápido crecen de todos los del cuerpo. Hannah Snell se hizo pasar por hombre en el año 1747 y engañó a todos para enlistarse en el ejército de los marines reales. Estuvo en combate y fue herida varias veces. Reveló que era mujer al terminar su servicio y a pesar de ello recibió una pensión militar. El icónico Titanic, el que una vez y muy brevemente fue el barco más espectacular del mundo, fue construido en Irlanda, específicamente en Belpast. La ciudad de Londres es la que tiene más museos en todo el planeta. Cuenta con 200 de estos establecimientos. El primer salón de belleza moderno fue abierto en 1910 por la empresaria Elizabeth Arden, quien llegó a poseer más de 150 salones de lujos distribuidos en Estados Unidos y Europa. El costo promedio de una semana de vacaciones en la paradisíaca isla de Bora Bora es de 11 mil dólares por pareja. El Mundial de Suiza en 1934 fue el torneo donde se anotaron más goles en la historia, con un récord de 5.4 goles por partido. Los egipcios crearon los primeros maquillajes y tratamientos estéticos de los que se tiene registro. ¿No son adorables? Pues si vas a Irlanda verás muchas crías de vacas y ovejas en las extensas zonas verdes. Una de las tradiciones más típicas de Roma es lanzar una moneda a la Fontana di Tredi. Esto es para asegurarte el regreso a la ciudad eterna. ¿Sabías que la raza humana ha estado dejando más de 187 toneladas de desperdicios en la luna? De todo un poco. Maquinaria dañada, equipos electrónicos, materiales orgánicos como vómitos, orina y otro tipo de residuos también. La mantis religiosa hembra es conocida por un hábito sexual bastante perturbador. Durante el coito se come la cabeza del macho para adquirir energía extra. De esta manera podrá poner más huevos, contribuyendo así al desarrollo de la especie. El artista español Pablo Picasso se llamaba en realidad Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. El maní, además de ser un rico alimento, también sirve para obtener dinamita. Esto se logra al procesar su aceite del que se obtiene glicerol, una sustancia que se puede utilizar para fabricar la nitroglicerina, que es uno de los componentes fundamentales de la dinamita. En Tailandia se celebra cada año el Festival de los Monos. Esta increíble festividad se realiza desde 1989. Miles de monos se reúnen para comer cerca de 4.000 kilogramos de frutas y verduras puestas en forma de pirámide. Curiosamente se les sirven en un templo donde son venerados. A113 es el código misterioso que aparece en casi todas las películas de Disney Pixar. En realidad, el código corresponde al número de aula del Instituto de Artes de California, donde muchos de los animadores de estas compañías aprendieron su oficio. El cómic de Capitán América fue lanzado en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial y en su primera portada apareció golpeando a Hitler directo en la cara. En la tribu Yanomami de Venezuela y Brasil, las personas suelen comer las cenizas de los muertos. Lo hacen porque consideran que esto salva el alma de la persona y todos los familiares participan comiendo una parte. ¿Alguna vez has jugado al frisbee? El nombre de este divertido juguete proviene de la empresa estadounidense Frisbee Baking Company, cuyos platos de metal para hornear pasteles eran usados por los estudiantes de la Universidad de Yale para lanzarlos entre ellos y ver quién los atrapaba mejor. Gritaban ¡Frisbee! Para alertar a quienes iban caminando por los alrededores. Dos décadas más tarde, Fred Morrison patentó este improvisado juguete y vendió la idea a la empresa Wamo, quienes la empezaron a fabricar en plástico y adoptaron el nombre original que recibió en Yale, ¡Frisbee! La famosa frase del ajedrez jaque mate proviene de la expresión persa SHAKMA, que significa el rey está muerto. Las plumas de los flamencos recién nacidos son grises, pero cuando empiezan a crecer éstas se tornan blancas y luego adquieren la tonalidad de color rosa que los caracterizan. Esta tonalidad se debe a su alimentación, que tiene alto contenido de caratenoides, unos pigmentos orgánicos que se encuentran en especies como algas y crustáceos, los cuales suelen ser consumidos por los flamencos en pantanos y zonas acuáticas. Hasta el siglo XVI las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solo se enseñaban en las universidades. ¿Te ha pasado que no puedes dejar de escuchar mentalmente una canción durante horas e incluso días? Este fenómeno se conoce como gusano musical. El primer partido oficial de baloncesto se jugó el 11 de marzo de 1892 con un balón de fútbol y dos canastas de frutas en cada lado. Esto ocurrió en el gimnasio Memory Hill de la ciudad estadounidense de Springfield en Massachusetts. El matemático inglés Robert Recorde inventó hace más de 400 años el símbolo de las dos rayas paralelas para identificar la igualdad, porque pensaba que dos cosas no pueden ser más iguales que dos líneas rectas en paralelo. En Dinamarca existe la costumbre de arrojar canela sobre las personas solteras que están entre 25 y 30 años, pues dice la tradición que unos meses tras el baño de canela encontrarán una pareja, pero en el caso de que lleguen a los 30 el susto será mayor porque pueden sustituir la canela por pimienta. El nombre Wall-E es un homenaje a Walter Elias Disney, el nombre completo de Walt Disney. En 1864, Robert Lincoln, el hijo del presidente estadounidense Abraham Lincoln, estuvo a punto de morir accidentalmente dentro de un tren. Afortunadamente para él, un pasajero llamado Edwin Wood lo ayudó en la emergencia y pudo salvarlo. Lo curioso es que meses después, su padre fue asesinado por John Wickel Woods, quien era el hermano de Edwin, precisamente el hombre que meses antes había salvado a Robert en el tren. Breaking Bad está en el libro de Récord Guinness como la serie más puntuada de la historia en diversos portales de valoración, llegando a alcanzar hasta un 99% de las valoraciones positivas. La frase tomar el toro por los cuernos tiene su origen en la mitología griega, ya que Hércules o Heracles, en un ataque de locura asesinó a su esposa y a sus hijos y como castigo se le asignaron 12 trabajos aparentemente imposibles. Uno de ellos fue capturar al toro de Creta y lo hizo tomándolo por los cuernos. El fundador de Avon, David H. McConnell, se dedicaba a vender libros de puerta en puerta, pero para atraer a la clientela femenina les regalaba pequeños perfumes. En poco tiempo, McConnell se había vuelto más popular por los perfumes que por sus libros, por lo que decidió cambiar de enfoque y fundó la California Perfume Company, que más tarde se convirtió en Avon. Indiana era el nombre del perro de George Lucas, que le sirvió de inspiración para crear al personaje de Chewbacca en la saga de Star Wars, pero la razón no fue por su aspecto físico, sino por el afecto y la estrecha relación que tenía con él, lo que le dio la idea de la conexión entre Chewbacca y Han Solo. En 1689, Isaac Newton fue elegido miembro del parlamento británico. Sin embargo, aunque estuvo por varios años, no se mostró muy activo en los debates. De hecho, su única intervención fue para pedir que cerraran una ventana, ya que hacía demasiado frío en dicho lugar. La mioglobina es el pigmento responsable del color rojo de la carne fresca y sirve como depósito o transportador de oxígeno en un músculo vivo. En 2015, el astronauta y músico Chris Hetfield lanzó el primer álbum con canciones grabadas completamente desde el espacio. Si viste Regreso al Futuro 2, tal vez recuerdes que en el almanaque de los récords decía que en 1997 un equipo de Florida ganaría la Serie Mundial de Béisbol. Cuando se filmó la película en los años 80, el estado de Florida ni siquiera tenía equipo. Sin embargo, para el año 1997 ya existía dicho equipo, el de los Marlins de Florida, y quedaron campeones de la Serie Mundial tal y como decía el almanaque de la película. Londres es la ciudad con más bares de todo el mundo, con un total de 1,327 bares. Las luciérnagas tienen la capacidad de generar luz propia gracias a una reacción química entre el oxígeno que respiran y una sustancia que recibe el nombre de luciferina. El origen de la salsa ketchup se encuentra en China, a raíz de una salsa llamada ketchup, que era picante y acompañaba al pescado y la carne, pero no tenía tomate entre sus ingredientes. El ketchup que hoy en día conocemos fue idea de Henry J. Haynes, quien le añadió tomate y lo comercializó en 1876. Guinea Ecuatorial es el único país africano que tiene al español como idioma oficial. A pesar de ser el mejor amigo del hombre, anualmente mueren más de 25 mil personas por ataques de perros. La mayoría de estos los realizan perros callejeros o con rabia. Curiosamente, los perros son el tercer animal que causa más muertes en seres humanos, detrás de las serpientes y los mosquitos. Jonah Hill es el actor que ha dicho más groserías en la gran pantalla, así lo reveló un estudio luego de revisar hasta 3.500 guiones. De acuerdo a este análisis, Hill ha dicho 376 malas palabras a lo largo de su carrera, ubicándolo en el primer lugar de esta curiosa categoría. La ciudad de Goldamond, ubicada al sur de Inglaterra, fue la primera en cambiar el alumbrado público de gas por uno alimentado por energía eléctrica y lo hizo en el año 1881. Ver caras o formas entre las nubes es un fenómeno psicológico que se llama pareidolia. El apellido Hernández significa hijo de Hernán o hijo de Hernando y es el más común en México, El Salvador y Honduras. Metallica está en el libro de récord Guinness por ser la única banda que ha hecho conciertos en todos los continentes en un lapso de un año. El perezoso es el animal más lento del mundo y se mueve a una velocidad media de apenas 0.020 kilómetros por hora. La línea de Carman es la frontera que divide la atmósfera de la Tierra y el espacio y está a 100 kilómetros de altitud. El hierro es el elemento químico más presente en el planeta Tierra, ya que está presente alrededor del 32% de su composición por encima del oxígeno que constituye el 30%. La ciudad de La Rinconada en los Andes peruanos está a 5.400 metros sobre el nivel del mar y es la ciudad más alta del mundo. 54 mujeres han ganado el premio Nobel desde que en 1903 Marie Curie fue la primer mujer en ganar el prestigioso galardón en la categoría de física gracias a sus investigaciones acerca del fenómeno de las radiaciones. La selección uruguaya de fútbol fue la primera en hacer una vuelta olímpica para celebrar un campeonato. Las personas percibimos el mundo con 80 milisegundos de retraso, lo que quiere decir que vivimos 80 milisegundos detrás de la realidad. Esto se debe al tiempo de transferencia que tarda en llegar la información que percibimos desde nuestros sentidos hasta nuestro cerebro. Hasta ahora el golf es el único deporte que se ha practicado en la luna, esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante su caminata lunar. La fresa es la única fruta que tiene las semillas en su exterior y puede llegar a tener hasta 200 de ellas. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y compartirlo, publicamos contenido muy interesante toda la semana.